Si ustedes le ayudan y firman por él, pueden lograr romper la partidocracia. Hay que mandar los partidos a su casa un rato de vacaciones para que reflexionen y hagan las cosas bien. El doctor yo conozco, es un buen amigo, es un ciudadano que hace por Tamaulipas. Entonces, ayúdenle, échenle la mano.